Y como veníamos charlando el tema de, bueno, la alta inflación que sacudió los pospasos y los saqueos, tenemos a un representante de los almaceneros, que son los que más sufren este tipo de aumentos y son los negocios más cercanos de proximidad que pueden llegar a ser atacados por los saqueos. Tenemos en línea al presidente de la Federación de Almaceneros, Fernando Sabore. Buen día, Fernando. Hola, hola Francisco, hola Roxana, gracias por llamar. Sí, un poco veníamos hablando la primera hora del tema de, bueno, lo que fue la devaluación de Sergio Massa pospaso, que fueron un 20% que sacudió los precios, en los primeros precios, puede ser en los fiambres, en las galletitas, y bueno, y ahora se dio el tema de los saqueos. ¿Cómo están, qué dudas y qué te están diciendo los almaceneros respecto a estos dos ítems que se dieron pospaso y, bueno, los saqueos? Bueno, digamos que si comenzamos en los primeros días del mes de agosto, todos los meses, nosotros los primeros días recibimos listas o avisos de aumento o encontramos cambios de precios en los mayoristas donde nos proveemos casi el 80% de la mercadería, Francisco. Esto hace que, digamos, evidentemente ya para las primeras semanas del mes de agosto ya teníamos los aumentos. Y a esto sumarle este 20 barra 25% que nos enviaron todas las empresas que le compramos y, digamos, los cambios de precios en los mayoristas. Y digamos que todo esto ya algo nos alertábamos, pero que no pensábamos que iba a ser de esta forma. ¿Por qué le digo esto? Porque antes de las pasos ya en los mayoristas donde nos proveemos encontrábamos muchos faltantes de mercadería. Había mucha mercadería que no había. Bueno, obviamente después de las pasos vino este golpe de aumento. La verdad que, Francisco, usted sabe que cuando uno tiene que subir una mercadería un 5% es un cambio de precios. Pero cuando uno tiene que subirla entre un 20 y un 25, el salto de precios es importante. Entonces, si usted toma los primeros días de agosto, con el aumento que le digo que ha prácticamente estado en un 8%, más el 20 barra 25 que hemos recibido a mitad de mes, ya casi estamos en un 33%. Y esto es lo que hace que el billete que haya cobrado cada trabajador pierda el valor, o sea, no va a comprar lo mismo. Yo creo que esto, bueno, no sé si fue la gota que derramó el vaso, pero, digamos, lo que vivimos esta semana, con el tema de los robos, porque esto no se le puede llamar saqueos, son robos, porque uno ve lo que se llevan y no es un paquete de fideos. Nada, la verdad que está todo el comercio nuestro, creo que todo el comercio en general, en una tensión importante, porque es como que, no sé, pasó ayer en mi negocio que vino uno comentando que había un grupo de gentes a unas 20 cuadras de ahí, de donde estoy yo, y bueno, ya se asustaron todos, ¿cierto? Yo lo que hice me subí a la camioneta, llamé a algunos colegas y nos fuimos para ese lugar, simplemente como para tratar de contenerlo, ¿cierto? No más que eso. Y claro, de camino para allá lo que veían, todas las persianas cerradas y los comerciantes pararon la puerta. Claro, cuando llegamos al lugar no había nada, Francisco. Pero el susto, el mal momento, que el corazón se te escapa por la boca y no lo dejamos de pasar, ¿cierto? Entonces, la verdad que son momentos tensos, más allá de que, yo le cuento lo que me ocurrió a mí, digamos, en mi barrio, que no pasó a mayores, que no había nada, que era simplemente esta forma de instigar al miedo, pero sí hecha vía de que, a través de los distintos grupos de WhatsApp que integro por el tema de las compras, por el tema de la comunicación con todos mis colegas, era que esto, en lo que es Mariano Acosta, en lo que es Moreno, 3 de febrero, bueno, varias ciudades fueron saqueados, fueron robados los comerciantes, ¿cierto? Y los proveedores, algunos que otros proveedores, porque el 90% de la mercadería va mayor, o sea, se proveen de mayorista, pero hay un que otro proveedor que va a los almacenes. ¿Tuvieron miedo de ir los proveedores que van de los almacenes alcanzando un pedazo de paleta, alguna que otra galletita que compra por afuera del mayorista el almacenero? Son días, Francisco, de miedo, ¿cierto? Son días de tensión, entonces, obvio que están todos en el pendiente de cada movimiento, ¿cierto? Yo le digo ayer, yo los días miércoles y jueves son días de buen trabajo en mi negocio porque tengo cuenta de NI y la gente la aprovecha, ¿no? Con este 30% de descuento, y digamos que ayer, si usted entraba a mi negocio, no había nadie, y si se separaba en la puerta de mi comercio, a las 10 de la tarde parecía que era un domingo, o sea, no había gente, y normalmente no digo que es un barrio que es tremendamente transitado, pero uno ve ir y venir gente, ir y venir mamás con chicos, ver tránsito, porque, bueno, normalmente es una calle medianamente transitada, no es una avenida. Un cuarto colegio. Claro, entonces uno ve que el barrio ayer se apagó, ayer la gente, bueno, creo que por precaución, se quedó adentro o estuvo pendiente de las noticias tanto en la radio como en la televisión, y nada, o sea, ayer creo que para el sector comercial fue un día perdido, ¿no? Ni comparar con el que sufrió los daños malvados de estas personas, o sea, comparado con ellos no es nada, pero lo que pasa es que nosotros vivimos del comercio, cada día de trabajo es el día que necesitamos también, porque tenemos obligaciones en el día a día de los impuestos, de la energía eléctrica, el que tiene empleados, el que tiene alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que estar un día parado dentro del negocio no es bueno, ¿cierto? Pero bueno, son los momentos que nos tocan vivir. Armando, perdón, sumado a esto, el tema de que, como decíamos con Francisco, es, no 24 de agosto, es 24.000 de agosto más o menos, porque con el 33% que usted me está diciendo del tema de los aumentos de los productos, la gente que ya es casi fin de mes, ya no tiene tanta plata, ¿no? Claro, bueno, Rosyana, mire, fíjese, yo sé bastante que vengo diciendo que el 15 es fin de mes, pero ¿por qué lo digo? Porque uno desde el comercio evalúa la conducta de compra y de pago del cliente, ¿cierto? Entonces, tal vez los primeros días, ¿por qué no usted comprar el fideo, el arroz o la marca de atún que habitualmente llevaba a su casa, ¿cierto? La que consume su familia. Pero digamos, después del 15 uno ve que la gente, bueno, compra por precio, no por marca. O sea, trata de ver a ver qué buen precio puede encontrar en un fideo, en un paquete de arroz. Ejemplo, en mi negocio hace años atrás yo no vendía gaseosas de segunda marca, pero no por la cuestión de discriminar, sino porque la realidad no tenía público, no la vendía. Y hoy casi el 65% de la venta que tengo es de gaseosa de marcas pymes. Pero claro, una marca pymes cuesta... Una marca pymes, claro, ejemplo, una gaseosa de la que usted dice la podemos vender en 400 pesos y de una de primera marca la tenemos que vender en 800. Entonces, bueno, la gente lleva la manaos, como dice usted, la manaos, la cime, la cuniton, hay un montón de marcas, ¿cierto? Doble cola. Bueno, bueno, la gente busca esa alternativa. Un pan lactal de primera marca, de este que se llama Bimbo, hay que venderlo en 1400 pesos. Y un pan pymes lo podemos vender en 700. Y bueno, llegan el pan pymes, pero el pan pymes es malo, no, es buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, el Bimbo es una marca instalada en la familia, y por qué si usted quiere comprar ese, lo compra. Yo lo tengo, yo lo trabajo, pero cada vez lo vendo menos, o sea, vendo más el otro, porque bueno, la gente lo probó y se da cuenta que la calidad están empatados y el precio, digamos, es la mitad. Yo lo que veo, Fernando, también es que quedaron los precios bastante dispares, o sea, porque es disparatado que el pan cueste... Yo el otro día decía, vamos a un asado, llevo el pan, porque... Pero no, prefiero llevar el vino. Porque siempre fue mucho más caro el vino que el pan, obviamente, y hoy están parejos, o sea, quedaron los precios como desfasados, ¿no? ¿A vos cuánto te deja el costo? Perdón, es decir, ¿cuánto te deja el costo el pan? Porque los almaceneros venden mucho pan también, compran... No, yo no trabajo pan, no trabajo pan. No, no trabajo pan. Yo trabajo todo lo que es envasado, todo tipo de pan lactal. Pero igual lo que dice Roxana es correcto, o sea, yo creo que... Que todo perdió un norte. O sea, a veces uno compara determinado artículo con otro, que sabíamos que dentro de todo había diferencias importantes, y hoy parece que nada tiene norte, pero porque también hay una dispersión de precios tremenda. Ejemplo, el otro día yo estaba en un mayorito, necesitaba comprar este café instantáneo de 170 gramos, que empieza con la D, y bueno, ese café yo en un mayorista lo veo 1.370 pesos de costo, de costo. A eso mi rentabilidad lo gané como 1.800 pesos. Me pareció muy alto, pero porque yo creo que me estaba vendiendo algo de 1.000 pesos. Dije, bueno, por las dudas no lo voy a comprar. Voy a otro mayorista y estaba 1.050 pesos. 1.050 contra 1.370 pesos. Entonces, esto es lo que ocurre. Tal vez siempre los mayoristas siempre van a encontrar que hay una diferencia de precios. Bueno, por un tema de competencia como en nuestros negocios, pero no puede haber un 30% de diferencia. O sea, está bien, me dicen dónde lo compré, obvio, lo compré, donde costaba 1.050. Pero yo no sé si cuando llego a mi negocio, si tengo que marginarlo, lo marginé, se le puso mi rentabilidad sobre el precio que lo pagué. Pero no sé si ese mayorista estaba descolocado y el precio real era el otro. Entonces, cuando lo termine de vender, seguro no me va a alcanzar la plata para volverla a reponer. Entonces, es esto lo que está ocurriendo. La verdad que es complicado hoy tratar de sostener los precios porque está todo bien. Compramos, vendemos caro, no pasa nada, pero no vendemos. Uno, por otro lado, tiene la competencia contra el bolsillo del cliente, porque ya no hay ni contra el hipermercado. Yo tengo que competir con el bolsillo del cliente para que el bolsillo del cliente le rinda. Le rinda. Ahora, yo siempre digo que el comerciante no es más que el espejo de su cliente, porque si usted en su trabajo le va bien, Roxana, y cobra un buen salario, bueno, el fin de semana se compra una picadita, ¿cierto? Pero si a usted el salario no le rinde, y va a venir a comprar unos fideos. Entonces, la verdad que son momentos que uno no sabe cómo manejarlos, más allá de que uno siempre tiene como comerciante la cintura como para poder adaptar su negocio en función de la demanda del cliente. ¿Qué quiero decir con esto? A mí nunca me pasó que tenía que fraccionar azúcar. Hoy tengo azúcar fraccionada por medio kilo. ¿Y por qué? Porque un kilo de azúcar cuesta 850 pesos. Yo, Fernando, le hago una pregunta. Usted, no sé cuánto hace que tiene comercio, ¿no? 39 años. ¿Y pasó otras épocas? ¿Cuánto? 39. Bueno, entonces pasó otras épocas, épocas de la compartibilidad, etcétera, teniendo comercio. Las pasé todas, sí, de todo terreno. Las pasó todas. ¿Usted cree que esta época se equipara a lo que fue la época del final del gobierno de Alfonsín o de la época de la convertibilidad? Cada momento dejó su raya, ¿cierto? Cada momento dejó lo bueno y lo malo. Pero yo digo que tal vez esto, en aquel momento era la hiperinflación y hoy yo digo que estamos en una estanflación. Porque yo lo que veo es que la mercadería aumenta, pero las ventas se recaen permanentemente. O sea, yo no comparo. Digamos, si los veo, creo que son momentos distintos. Fueron momentos difíciles. La hiperinflación, a mí, como comerciante, estaba en mis comienzos. Y la verdad que al principio me costó mucho entenderla. Casi, literalmente, me quedo sin mercadería porque no entendía cómo era esto. Cuando lo pude interpretar, bueno, sabía que tenía que, en vez de ir dos veces por semana al mayorista, tenía que ir todos los días. O sea, cambié mi forma de trabajar, nada. Y ahora pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Hoy me doy cuenta de que, viviendo los momentos que vivimos, yo tengo que estar yendo todos los días al mayorista porque, bueno, trato de buscar, exigirme más como comerciante en buscar mejores precios. Yo me exijo más. Y creo que a todos los colegas nos pasa lo mismo porque hasta ahora vamos a los mayoristas y capaz que encontramos semáforos, quiero decir con estos carteles, que dicen cuánta mercadería podemos comprar. O sea, nos condicionan la compra. O sea, capaz que uno va y dice máximo tres bultos, máximo dos bultos. O sea, bueno, es todo esto que está ocurriendo. Que la verdad que nos sorprende porque si por un lado estamos hablando de que la mercadería ya hizo techo, digamos el precio de la mercadería hizo techo, y se habla de una baja, bueno, entonces no debería haber condiciones para comprar. Pero la realidad es que estamos muy condicionados en la compra. No digo en todo, Francisco, Rosana, digo que esto capaz que está muy enfocado o capaz que en las marcas de los productos de más alta rotación. ¿Usted cree que la implementación de una política de control de precios adecuada, pensada para esto, puede llegar a tener buen impacto en esta situación? En principio yo creo que, y no con esto apunto a nadie, porque no sé si no lo apuntaría sin problemas, pero yo creo que más allá de la inflación que estamos viviendo, hay mucha especulación. Y entonces yo muchas veces, en las reuniones que tuve con el secretario Tombolini, les pedía de que, ¿por qué no se auditan los mayoristas? Entienden ustedes que el mayorista, digamos, es el eslabón que tenemos antes que nosotros, donde compramos el 80% de las mercaderías, y bien lo dijo Francisco, hay algunos proveedores que no traen en forma con su camioneta, o algunas distribuidoras, o algunas empresas que no tienen en forma directa, como las lácteas y la empresa de gaseosa, sí, sí, todo esto, pero digamos el 80%, la compra más importante, la hacemos en los mayoristas. Entonces decimos, auditen los mayoristas para que, o comiencen por nosotros, y que vengan y que me pregunten a mí, como se lo dije al secretario, ¿por qué yo vendo a 850 pesos un kilo de azúcar? ¿Y por qué la estoy pagando 700, 720? Bueno, tomen mi boleta, vayan al mayorista y pregunten, de ver a cuánto la paga el ingenio, porque alguien se está quedando con una diferencia que no corresponde, o el ingenio está vendiendo demasiado caro, pero parece como que esa parte de la cadena no la conoce nadie, no sabemos cuál es la negociación que hay en el medio. Entonces me parece que si el formato de comercialización, donde todos tenemos que ganar, porque para eso se trabaja, para que el empresario gane plata, para que el comerciante gane plata, pero fundamentalmente para que el pueblo pueda comprar a precios accesibles, sin desprecer de que cada uno ganemos plata. Entonces por eso digo, acá me parece que falta más, como lo dice usted, Roxana, falta más coordinación, pero bueno, son ideas, uno se lo puede plantear desde el llano, desde el piso. Entiendan que nosotros, bueno, nada, estamos todos los días comprando y vendiendo mercadería, entonces el piso lo tenemos todos los días. Yo no soy un presidente de saco y corbata, yo soy el presidente de una institución que tiene comercio y que trabaja todos los días comprando y vendiendo mercadería, entonces, así como cualquiera de mis colegas, conozco lo que está ocurriendo en el formato comercial. Bueno, Fernando, tómelo con calma porque uno ya no tiene la misma edad que en la época de la convertibilidad. Es verdad. Bueno, le digo esto y le agradezco su llamado, su llamado a ustedes. Sabe que el otro día hablábamos con un colega que también tiene, digamos, los mismos años que yo comerciales y de vida y hablábamos de esto, que esto nos está cansando y uno piensa que uno se cansa porque ya no tiene la misma edad como usted decía que cuando empezamos con el primer baile de esto, pero también hablaba con colegas que tienen 40 años y están igual que nosotros, están cansados. Porque... Sí, genera un estrés muy alto. Sí, sí, sí. Eso es así. Es así. Bueno, le agradecemos muchísimo su paso por cambiando barrios y que nos haya contado un poco la realidad de los comercios de cercanía que son los que nos proveen todos los días, ¿no? y están pasando las mismas situaciones que nosotras. Un gustazo. Que tengan... que nosotras. que nosotras.